¡Suscríbete al canal! Teníamos ahora dos posibles rutas también Que sinceramente, pues no sé por dónde ir O sea, yo creo que nos vamos a meter por aquí atrás Nos vamos a meter por aquí atrás porque vamos a llegar a un centro Pokémon ¡Dios! ¡Los Gowat! ¿No tengo atrapado a ningún Gowat? No, no tengo atrapado a ningún Gowat Vale, creo que se han girado ya todos a verme, ¿no? No, aquel de atrás no ¡Ah! ¡Tira! Tío, había tirado ya la Pokémon, amigo Había tirado ya la Pokémon No, estaba probando a ver si alejándome un poco Pero no, 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 están atentos, ¿eh? Bueno, ¿los están atentos? ¿Que viene uno aquí a atacarme o qué? Venga, tú que has venido a atacarme, venga Tú que has venido a atacarme antes de que me pegue el otro Vamos a... vamos a combatir tú y yo ¡Bofletesa, amigo! Mira, mira cómo va saltando el resto Qué guapo, cómo se vuelven los Gowat, ¿eh? Como si fuesen Cabran Botes, ¿a qué es lo que son? Eh, Terra de Muro ¡Hostia! Me ha pegado, ¿eh? Me ha pegado eso A ver, es que ahora es poco eficaz Colmillo Rayo también es poco eficaz No voy a tener Colmillo Rayo Que por lo menos es un turno solo ¡No falles! 95 de precisión, recuerdo, ¿eh? Recuerdo para todos vosotros que tiene 95 de precisión ese ataque Y este se acaba de subir la defensa Uf, problemas No le quito mucho, ¿qué me hace? Otra corpulencia, bueno Me va a pegar una hostia que va a volar a 3 Pokémon de mi equipo Lo dejo en amarillo, naranja No, no llega Derribo Falla, 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 falla Oh, yes Te jodes Vale, naranja No será capaz de hacer otro derribo, ¿no? Corpulencia Ojo, ojo, que hay mucha corpulencia Pero igual de atrapa antes de que me taques, ¿eh? Ojo, ojo, que igual de atrapa por tonto, ¿eh? Sigue, sigue con la corpulencia Sigue con la corpulencia que igual de atrapa Y no te enteras Tío, hay muchos espectadores en este combate, ¿eh? Venga Por listo El resto se ha debido quedar flipando, ¿eh? El resto de cabras Ahí está, un poco de montura Muy bien Esvolución de esquido Ahí lo tenemos en Pokédex Mira, voy a enfrentar una flip el este ¿Para qué? Para que mi amigo el Prime me pegue aquí una hostia Tendría que haberlo socado de primera Pero, joder, había muchos Pokémon rodeándome Y sigue habiendo muchos Pokémon rodeándome Tío, te voy a irnos esperando ¿Para qué? ¿Para matarme, oye? Prime me aguanta Bien, aguanta Hombre, Prime me, como para no aguantar Es una pre-evolución, tío Pero es un poco en fase final ¡Bum! Vale, te lo cargas En principio, Prime me ya ha hecho 20 puños furia ¿Ok? En principio En teoría ¿Y ahora qué? Vamos a poner a Balón de primera Vamos a poner a Balón, por ejemplo, que evolucione a 40 Lo que pasa es que no sé si salirme del pausa Porque lo tengo muy cerca Vale, vale, vale ¿Ahora? ¿Rápido? Rápido nada Rápido nada Rápido nada Rápido nada Rápido nada De hecho, me va a dejar huir No, no me va a dejar huir Qué pereza, tío Para hacer una mochila que no me quita nada Déjame huir, vivo los amigos Déjame huir Si no me vas a quitar nada Va, va, va Sí, recuperamos un poco de no sé qué Bolsa, por favor Uye Uye, un poco de muñeco de fuera Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Va, va, va Hay que moverse Uf Hombre, no, qué pereza, tío Vale, nos hemos conseguido alejar de esa zona Bien Vale, más objetos por aquí Por allá Voy a investigar toda esta zona Porque hay un centro Pokémon por aquí cerca Oh, mira, un Hallstone Un Hallstone ¿Dónde está el centro Pokémon? Abajo Sí, sí Hay una señal ahí Está ahí abajo Vale ¿Y si bajo cómo subo? Es una pregunta seria, ¿eh? Si bajo cómo subo después A ver si voy a bajar Y me voy a quedar ahí Eh, hola Nuestro objeto, ¿vale? Quiero este objeto que voy, ¿vale? Gracias Hubo un montón de objetos por aquí, ¿eh? Mira, mira, mira Todo lo que hay por aquí, señores Vale Y ya ahí no voy a poder subir, ¿no? No, parece que no voy a poder subir Eh, ya Sube, sube No te vayas, no te vayas Venga Coge, Peter Vale, no me preguntéis Cómo voy a llegar a donde estaba Porque no lo sé Creo que por aquí se puede subir, ¿no? Ahora niño Contra ti no he combatido, ¿verdad? Pues con el Barun mismo Con Barun mismo, tío Que tiene que subir a 40 Yo no sé la aplicación cámara Para hacer una foto Que se vuelva a virar En las redes sociales Uf, postuleta Soel ¿Cómo Soel con X? ¿Qué? No he visto ese nombre en la vida Bueno, porque ves Hata siniestro Eh, no, no No se viene nada mal, ¿eh? Porque soy súper eficaz con Pues con acero y con veneno Contoneo Puf, pereza de ataque Oh, yes Evitamos el ataque Muy bien Buen cabezazo, Barun Buen cabezazo Tiene algo más ¿Tiene algo más? Arbol 39 Estoy recuperando con los restos Supongo que sí tiene algo más Y lo va a traer Volador eléctrico Volador eléctrico No tengo nada para hacerle Así que voy a seguir con ¿Por qué soy así la cámara, tío? Que no veo al kilowattre Hola No me he quitado mucho No le he quitado mucho yo tampoco Eléctrico resiste Resiste a cero Vale, pues te tiro un lanzamugre Sí ¡Como respiro! ¡Puf! Pereza, ¿eh? Pero no quiero batre el pereza Como que respiro ¿Cuánto viene a esto? Quizá viene a por lo menos Uy, casi lo mata A respiro otra vez Venga, a respiro otra vez Nada, nada, ya está, ya está Si no fallamos el lanzamugre Que no tiene esa imprecisión Puede fallar Voy, si no me paraliza Espérate que todavía La tenemos aquí Espérate que teníamos ya El combate hecho Y viene ahora A paralizarme ¿Qué necesidad había, tío? No, en serio, en serio ¿Qué necesidad había? Estamos muy bien Estamos muy bien Muy tranquilitos Alboroto Me mata otro alboroto Golpea, 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 golpea ¿Golpea? Sí Venga, ya está Kilómetro, gastronado Venga, ya está, ya está Uf Niño, un poco pesado, ¿eh? Un poco pesado, ¿eh, niño? Venga, sí, sí Llora, llora No puedo subir esto No, no lo subas, no lo subas O sí, lo subes Y se ríe todo el mundo de ti Bueno, a ver Yo no sé ya ni dónde estoy Ni qué estoy haciendo Ni nada Entonces por aquí, ¿no? Bueno, y por aquí en principio Puedo subir Que esto es lo que estaba Viendo yo antes Es decir, que me he tirado Pero que... Pero me he tirado Pero con posibilidad de volver Y ahora el centro Pokémon, ¿qué? Me tiro Voy para abajo, ¿eh? No me preguntéis Cómo voy a volver No me lo preguntéis No lo sé Estoy viendo la cueva ¿Será esta la cueva Que vimos antes de empezar a subir? Muy al inicio Porque he visto a los Deino por ahí Puede ser, ¿eh? Puede ser Que vaya por ahí la cosa Vale, eh... Sí, he recuperado toda la energía Y no sé qué Oye, ¿tú qué? ¿Me das agua? He logrado vencer a dos Tengo que vencer a cuatro Tengo un inimigo Hacia Pueblo Mestura No sé cuál es Pueblo Mestura, la verdad Vamos rápido, rápido, rápido Vale, 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 vale Bien, bien, bien Estoy viendo mucho inimigo por aquí Vale, de Inno al 37 Dije yo, no, por ahí no es Están a mucho nivel No, no, pues sí es por aquí Sí es por aquí Y sí están a mucho nivel Pero... Tener en cuenta que yo tampoco Estoy llevando a mi equipo titular Digamos Vale, vamos a meterle Un colpillo rayo Bien Bien, bien Se ha quedado en un punto Muy bueno de atraparse Y con un dragón No me voy a complicar Con un dragón Un dragón y para adelante Por mucho que sea La primera fase Un dragón y fuera Ok De ir a otro lado Muy bien Mimigul ¿Te quieres callar un poco? Que te estoy escuchando Hay que no se calla el tío Ahí está, Deino Oh, mira El beluza ese, ¿verdad? El beluza ese nuevo, tío El beluza ese no lo he visto todavía, tío No sé dónde aparecerá Vale, te he visto aquí He visto que había otro Mimigul ¿Dónde? Aquí había otro, ¿verdad? Hacia pueblo beta ¿Qué pueblo beta ya hemos estado? A por todas Yo estoy descubriendo unos caminos Y unas cosas Dios a cuanto menos, ¿eh? Hola, dos más No, pero esto es Es que me vuelvo a repetir, ¿eh? Pero es que esto es exploración infinita Esto Yo que sé Lo vendremos a hacer en otro momento, ¿vale? Lo vendremos a hacer en otro momento Ahora lo que he hecho es Curarme aquí Y esto es un centro Pokémon ¿Qué? En medio de la nada, ¿no? Hacia el paso de Sierra Ramada De Sierra Ramada Vale Más entrenadores ¡Eh! ¡Sube! Me había subido ya, tío ¿Puedo subir por otro lado? Sí, puedo subir por otro lado ¿Hola? ¿Qué me está bailando el Medichan o qué? ¿Qué me está bailando el Medichan? Pues, báilame esta ¿Me aguanto colmillos rayos? Sí, debe Debe o lo mato Puedo subir, Medichan ¿Mataos alto o alta? Pero bueno, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Tú con fuerza? Vale, 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 vale Ha decidido no atacarme Vamos, sobrevive Bien Y ultrabol Entonces rojo paralizado Y no es lo cual ¿Tengo tres makuitas detrás? Creo que sí Creo que sí Bien, Medichan atrapado Tandemax que sube de nivel Lucha psíquico Este Medichan 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 y también lo tengo, ¿no? Sí Ahí hay un charco Pero no hay nada en el charco Espera, espera, espera Eso es Hidra y hielo Uh Hay otro objeto aquí Al lado de los Osnoru Y aquí tenemos una señora Que dice que nieve, que nieve ¿Vas a tener un poco de un tipo de hielo? Le voy a decir que es lo mejor de las montañas nevadas No, si habrá dicho Que nieve, que nieve Montañera Martina Aquí voy a sacar un gastronomón Del mar del... Este Este es el resto, ¿verdad? Creo que sí Pues me como un por cuatro de tierra Así que voy a cambiar Dolly ¿Tendrá huevos a hacer algo aquí? Le meto un por cuatro con el giro drenado El giro drenado lo tenía como me meter y se lo enseñé Pues dije, a ver De poco es una mierda Pero si lo voy a llevar en equipo Por lo menos voy a enseñarle algo Que... Que le sirva Poder pasado A ver cómo vemos esto Vale, no ha sido mucho El giro drenado le metemos cuatro al gastronomón El giro pulso Deberíamos aportarlo bien Vale Ha estado bien Uh, se ha quedado nada, tío Muy bien, muy bien el doli Y todavía tiene que evolucionar otra vez Creo que le hace 35 El giro pulso Bueno Voy a recuperarme ya Con esto no voy a recuperar casi nada Pero vale Bien, bien doli Bien doli Y lleva otro Pokémon esta chica Lleva otro Pokémon que es Otro gastronomón Vale, será el otro La otra forma de gastronomón, ¿verdad? Sí No había que ser un genio para adivinarlo Voy a hacerle otro giro drenado Tierra viva No sé planta, resisto Me pega, me pega bien Porque el doli Es bastante malo Pero Pero, pero está bien Vale, crítico Sin crítico lo mataba Al otro no lo mataba Pero este a lo mejor sí Depende de las naturalezas Vale Pues ahí está No se me ha recuperado entero El doli se ha hecho aquí A los dos gastronomón Bien Y PrimeMain cerca de subir a 41 Ya con los 20 puños furia hechos En principio debería evolucionar El PrimeMain Hostia, se va a evolucionar el propio Dolif Hostia, mira Mira que bien, eh Va a evolucionar justo en el combate En que ha participado Por primera vez Ese Pues casi desde que lo tengo Ojo Oh Arboliva Oh, no está mal Es un árbol Evidentemente Con aceitunas ahí colgando Es pacífico y compasivo Comparte su delicioso Y nutritivo aceite Con los Pokémon Que han perdido las fuerzas No está mal, eh No está mal Tío Arboliva Vale, vale Vamos a ver las estadísticas Porque ya esto sí es un poco De verdad, vale Disemillar Crea un campo de hierba Al recibir un ataque Oh Vale 94 de ataque especial 83 de defensa especial Y 79 de defensa No está nada mal, eh Es lento 36 de velocidad Pero no está nada mal, eh 83 de 79 en defensas Claro, no podemos comparar Con el Pambus Que le saca 12 niveles Pero sí podemos comparar Con el Primer Que le saca 5 Y la defensa de Primer ¿Sabes? De velocidad Así que es verdad Que es bastante lento ¿Ataque físico? Bueno No pasa nada Si es ataque especial Pues es ataque especial 94 de ataque especial Primer, por ejemplo Tiene 98 de ataque No está mal, eh No está mal ¿Qué puede aprender? Energy bola Pónselo ya Meteoro sería interesante Dejárselo Quizás sí, eh Porque es tipo normal también Para tener algo de estaba Ahí con el normal Puede aprender bomba germe Aunque es físico No tiene sentido Mega botana es peor Que giga drenado No, yo creo que ya Tampoco puede aprender mucho más Bueno, lo podemos poner Manto espejo Pero Yo creo que está bien Como está Energy bola giga drenado Como ataque ese tipo Tiene meteoros Igual hay alguno por MT Que sea interesante Igual hay alguno por MT Que sea interesante Bueno, sí No, no veo ninguno de aquí Igual sí hay alguno De alguna MT Que yo no tenga creada Eso Bueno, vale Pero lo tenemos en el Lo tenemos ya en el equipo De hecho Bueno, con esta evolución Podríamos hacerle Un hueco Estoy viendo un Pokémon Ahí en el No, un piquenino Perdón Estuviendo un Pokémon Ahí en el minimap Que no sé cuál es Parece la evolución Del Beluza este La pre-evolución Perdón Ah, vale Arboliva en principio Lo podemos sacar del equipo Mira, vamos a poner al Zetobel Que lo hemos atropado hace poco Vale, voy a buscar Método evolutivo De Zetobel Vale Sin ver la evolución Zetobel Mausol Zetitán Vale, Zetitán es la última De todo la evolución Ah, no, no Joder, que Mausol Va antes en la Pokédex Vale, vale, vale Nada, nada Esa evolución hace Nada, nada Me he equivocado Piedra y hielo Vale, con piedra y hielo Es decir, que este No necesito llevarlo en el equipo Lo puedo coger y evolucionar ya De hecho hemos encontrado Una piedra y hielo No voy a esperar Porque esto de las evoluciones Con piedra Antes Es verdad que si evolucionamos A un Pokémon Dejaba aprender ataques Pero Tienes la posibilidad De recortarle movimientos Desde cualquier punto Tienes MTs Es decir, que tema De las evoluciones por piedra En generaciones anteriores No tenía sentido Hacerlas tan pronto Pero aquí Da igual ya Aquí le meten la piedra Y puede recortar Ahora todos los movimientos Que quiera Vale, excepto De la evolución Zetitán No me sorprende Porque este Pokémon Ya se había mostrado Ya se había mostrado Los trailers y eso Este Pokémon vive en área Cubierta de nieve y hielo Se protege con su fuerte Musculatura y una gruesa Capada de grasa subcutánea Es hielo puro Bueno, de momento Algo así Podría ir bien 93 de ataque físico Defensas Regular Velocidad Regular Y tiene nivel 38 Es verdad que no tiene V's Porque no lo he utilizado Pero Uff No es No es gran cosa No es gran cosa Reduce la mitad del daño De ataque de tipo fuego Eso sí Se quita la debilidad de fuego Pero sigue teniendo Habilidad de lucha Sigue teniendo Habilidad de acero Sin más Alguien más Que podemos tener en el equipo Que evolucione por nivel Porque este ya está evolucionado Ya, este no me No sé Ha sido una evolución rápida No sabía Que iba a ser por piedra El Fidou no lo he evolucionado Bueno, el Delfín, tío El Finicent Voy a poner esto en La siguiente caja Para que no me Descuadre Todo esto Vale, el Finicent Evoluciona No sé si por nivel Pero evoluciona Voy a comprobarlo No, creo que no he evolucionado por nivel Vale, no, no No he evolucionado por nivel No he evolucionado por nivel El Finicent No he evolucionado por nivel Eh, Fidou evoluciona por nivel Fidou entiendo que evoluciona también, ¿no? Hombre, no se va a quedar Siendo ese poco de mierda Nivel 26 Un Finicent Al 8 Al equipo Venga Ahí vamos Y ahora no me preguntéis ¿Por qué me estoy metiendo? Porque no lo sé Estoy intentando salir a la superficie Solo un inimigo por ahí He escuchado mi Google ¿Eh? Y bajo a coger También te puedo subir de vuelta, ¿verdad? ¿Dónde vas, crack? Que te he visto al bajar Vale Eh... Se suena el Slalom Gigante No, no sé de qué me estás hablando Estamos a punto de evolucionar al... A Barun Al 39 ¡Alicia, ha dicho! Alicia tiene unos pocos de años ¿Eh? ¡Blissy! ¿Blissy es alta? Quiero que no De todas formas me voy a decir Cabeza de hierro Que le metes duro Vale, muy buena, hostia Pantalla de luz No te estás enterando de nada, amigo No te estás enterando de nada Otra cabeza de hierro Y fuera Chao Vale, facilito Vale, vale, vale Ojo, se viene, ¿eh? Ojo, que se puede venir Doble evolución además, ¿eh? Ojo, ¿eh? Me hubo resbalado Ojo, que creo que se viene Todo una evolución Vale, Barun en Revabrum Esto lo conocemos Es un Pokémon que hemos visto ya Es increíble cómo pasan Del Revabrum este A hacer el Autostar, ¿eh? Eso es increíble Vale, Pokémon Policilindro Posee 8 cilindros Con los que generan energía Haciendo estallar el gas Que produce al mezclar Los minerales de las rocas Con su veneno Buen Pokémon, ¿eh? Me gusta el Revabrum, ¿eh? Cambio de marcha Hombre Hombre, sí, 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 sí Que le quito Me queda de Girogola, creo Me queda de Girogola Ah, hombre Cambio de marcha Es un ataque que, hombre Encaja a la perfección Y Prime me está evolucionando, señor Es un Pokémon De la primera generación Wow, wow, wow Es que esto es Son momentos importantes No en Pokémon, ¿no, tío? Le está sacando ¿Cuántos años después, tío? Más de 20 años después Le está sacando una evolución Con Pokémon de la primera generación, tío Al Prime Evolución de Prime No la he visto, ¿eh? No sé nada Wow ¿Pero esto qué es? Hostias, qué guapo, ¿no? Esto es fantasma seguro, vamos En cuanto a 20 Es un ataque de tipo fantasma Y tienes que hacer 20 Si es un ataque de tipo fantasma Pues es tan claro que va a evolucionar En un tipo fantasma Anihilape Hostias, qué guapo, ¿no? No me esperaba Que fuese de este rollo, tío Yo qué sé Esperaba pues un Prime Más grande Y que pegase mejores Hostias, no, no Es fantasma Anihilape Pokémon Monofuria Cuando su ira explosiva Rebasó el punto crítico Adquirió un poder Que lo libró para siempre De las limitaciones De su cuerpo material Hostias, qué guapo, tío Quiere aprender Puño Sombra, hombre Y tanto que te vamos a enseñar Puño Sombra Bueno, abrazo, abrazo Chao, chao, chao Qué guapo, tío Bueno, pues yo no sé Si se va a venir al equipo, ¿eh? En plan Al equipo definitivo Tiene papeletas, ¿eh? Tiene números Entrar en ese equipo definitivo Qué guapo, tío Muy guapo Pues, señores Yo creo que he evolucionado Todos los Pokémon que tenías Sí, sí Y sigue el creo He evolucionado Todos los Pokémon que tenías Vale, pues ya Simplemente, pues Vamos a ir haciendo nuestro equipo Anihilape Rebabrum Esto de momento Lo vamos a dejar por aquí Y vamos a ir incluyendo el equipo En fin Lo hemos aplantado al 22 Ha sido rápido Vale, es que le dirige Vamos a meternos al equipo Y va a estar seguro Y Klaus Klaus es un Pokémon Que me gusta bastante Porque además tiene un set De movimientos así Muy variadito Está muy bien Vale De momento metemos a estos dos Y ya, pues lo que digo Que hemos evolucionado Todos los Pokémon Que teníamos De Paldea Ahora más, ¿eh? Ahora más, tranquilos No sé cuántos más Pero más seguro De hecho estoy viendo ahí Dos en el mapa Que no los estoy encontrando aquí salvajes Pero que son los nuevos Vale, let's go Otro combatito Un poco de respeto, perdón Venga, es que le dirige Que hacía tiempo que no te veíamos Combatir Vente, respeto a la montaña Por favor Respeto, respeto a la montaña Sara ¡Gravominable! Madre mía Ni he hecho posta Es que le dije Ni he hecho posta, amigo Contrabo y hielo Que atorriente Venga, hasta luego Chao, 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 chao Vale, bien, ¿no? Fácil Fácilito Fácilito Voy a revisar otra vez Dando el mouse o conciera, ¿no? Dando el mouse tiene Tiene el método Tiene el método así Raro de evolución ¡Ah! Que tiene que subir de nivel Durante un combate Amigo Amigo Tandemouse tiene que subir Durante un combate Oye, Tandemouse no eran dos Porque ahora son cuatro Ah, que ha evolucionado Pero ¿y cuando ha evolucionado este? ¿Qué? Digo, pero no eran dos Porque ahora son cuatro No, no ¿Qué ha evolucionado? Es que ya este no es tan de mouse Es mouse all La evolución Vaya poco de mierda, tío ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Vale, ya te he evolucionado Vas a ir a la caja, ¿vale? Yo no me he enterado De en qué momento Ha evolucionado este Es que no tengo ni idea Te vas a volver a la caja ¿Vale, amigo? Sí Y yo voy a seguir ¿Vale? Voy a seguir Vamos a poner el homestone Me apetece Es tipo tierra Es un tipo muy interesante el tierra Tipo que siempre viene muy bien Y es fantasma Es verdad que el inicial es fantasma también Pero me da igual Eh, hamstone Antes de seguir Un vistacito a los movimientos A ver, es que le dirje ¿Tú has aprendido? ¿Quieres aprender algo más? Hombre, puede aprender ya La bola sombra, gracias Pero ahora Vamos a quitarle canon Y puede aprender también lanzallamas A ver, lanzallamas es mejor Que cantordiente Porque creo que no Cantordiente tiene 80 Lanzallamas tiene 90 Pero cantordiente me sube El ataque especial ¿Y qué otras opciones tenemos? De momento no hay ninguna opción más Vale Eh, Tikatuf Tú eres Atacate físico Vale, Carantoña ¿Por qué no tienes Carantoña? Carantoña ya Beso de naranja Lo siento mucho Pero adiós Si me antojo Golperroca y Garra y tal Vamos a ver Qué más podemos aprender Foco resplandor es especial El especial Beso dulce Es confusión Beso dulce Produce confusión Nah, está muy así ¿Tú qué aprendes, Fidou? Carantoña Joder, ¿tan pronto, tío? ¿Aprendes Carantoña? Se lo voy a poner, por supuesto Atacate físico el Fidou Vale Eh No aprende nada más Lo voy a poner el avivar Por el gruñido Vamos, Fidou No creo que lo utilice mucho En combate Voy a revisar aquí A nuestro amigo Pamut Pamut, aprende Hombre, aprende a Bocajarro Ya era hora de aprender Algo de tipo de lucha Tampoco sé si a Bocajarro Es lo mejor, eh No sé Chispa Eh, 65 de potencia Y puede paralizar Colbillo rayo 65 Pero no tiene 100 de precisión Y la verdad que a mí me ha fallado más un colbillo rayo Que no me apetece volver a vivir Y creo que le voy a quitar la plegaria vital Esta se la voy a quitar Y le vamos a poner Le vamos a poner a Bocajarro Le vamos a poner a Bocajarro Porque es que el empujón es una mierda, tío Le lo hago agarrado Es verdad que ha bajado las defensas Pero vamos, es un movimiento para hacerlo Y desaparecer del combate Eh, Klaus ¿Tú aprendes alguna cosita nueva? Nah, esto está bien Y por último, Hongstone Que creo que no lo habíamos visto nunca Es atacante físico Buenas defensas Buenas defensas Me gusta Puede aprender a triturar Puede aprender a carantoña Puede aprender a excavar Vale, triturar Se lo vamos a poner seguro Pataleta, ¿cuánto tiene? 75 y 100 de precisión Usa la frustración como recursivo para atacar La potencia de Pataleta se duplica Si el usuario ha fallado El último movimiento usado Uh Homenaje póstumo Vale, esto es movimiento característico De este Pokémon seguro Ataca para engañar a sus compañeros caídos Y aplacar su desazón Cuanto más miembros del equipo Se hayan debilitado Pues ya se da la potencia del movimiento Ah, no lo veo, no lo veo eso, eh Y esto Intercambia de posición de usuario Con la doble aliada Sobre el terreno de combate Cambio de banda Esto es una tontería Eso es para combate de dobles Que no, no, no No voy a jugar combate de dobles Vale, le pongo el triturar Y le vamos a poner la cantoña Creo yo, eh Sombra vil Tiene prioridad Mira, pero este Pokémon Este Pokémon tiene buenas defensas Le voy a quitar la sombra vil Y le voy a dejar a un miembros a Puzumo Porque tiene un poquito más de potencia Que el otro Vale, y ya está Mira, hemos ajustado así un poquito el equipo Vale Y con esto Llevo ya más de media horita Pero voy a seguir un poco más A ver si conseguimos salir de la cueva Eh, ¿qué es eso? Me había parecido ver un poco con ahí Vale, estamos en Sierra Napada ¿En qué parte exactamente? No tengo ni idea Hay un entrenador ahí Hay varios lockicks por aquí Benditas lorzas Digo que Dirá que las lorzas le están cubriendo del frío o algo El Snob está como muy brillante, ¿no? El Snob no es tan azul, ¿no? El Snob Ya no lo digo solo por este, eh Sino por, en general, todos los Snob que hemos visto Un momento Eso no será un Snob Shiny, ¿no? Que ya hemos visto que no venir ¿Dónde se mira eso? No, no, porque además no han salido estrellitas de Shiny ni nada No, no, no es No es, no es ¿Pokemon Mario por lo han enfrentado? Cero No era, no era Shiny Chicos, sinceramente no sé dónde soy No, es que no tengo ni idea de dónde estoy Puedo saltar hasta aquí Sí, está muy guay, pero Ah, mira, está ahí el centro Pokémon Vale, vale, vale Hemos salido de la zona de abajo Vale, es decir Que ahora podría dar toda la vuelta Para volver a donde estábamos Sí Por aquí Por aquí podría dar toda la vuelta Y seguir investigando todo lo que Me he saltado, digamos Hay un Pokémon aquí que te ha cristalizado No es Patra Vamos a atacarle ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Venga, sí, sí, sí Venga, te la cristaliza Me lo quiero ver Tipo A cero Soy fuego Ja, ja Soy fuego, amigo Soy fuego, así que no voy a dar duro, eh Canto, viende Alboroto, soy fantasma No te enteras de nada No te enteras de nada Toma, toma, toma Ahí el cante que se echa Vale, te he roto Te he roto ya la cristalización Oportunista Ojo, se ha subido Vale Esa habilidad entiendo que hace Que tenga los mismos cambios Característicos que yo Fotocolisión ¿Qué mierda es fotocolisión? ¿Y por qué me he pegado esa hostia? Madre mía, ¿no? Poca broma El espatra este, eh Poca broma Oportunista Se vuelve a subir el ataque especial Vale No te subas más el ataque especial Anda Estante ya quieto Estante ya quieto, tío Eh... Bueno, estante ya quieto Porque te voy a atrapar, vaya Sí, sí, sí Te voy a atrapar Sí, sí, sí No, hombre, no Vale, fotocolisión Entiendo que es un ataque tipo Psíquico Entiendo que esto es tipo psíquico Bueno, Howstone tiene buenas defensas Tiene buenas defensas Está guapo el Howstone, eh Otra gol Te vas a atrapar, ¿verdad? Sí Lo podrías haber echado la primera Y no me matas en la inicial Pero la tendría que hacer a la segunda Para molestar Eh, no pasa nada Eh Pasa nada Cuatro Me voy a destruir Ya lo tengo Pero bueno, hemos atrapado este Que tiene el teratipo a cero Y bueno, yo qué sé Y este ahí que está a nivel 45 Que no es poca cosa Eh, yo no sé si seguir Si dejar el episodio aquí Bueno, el IPAW este lo voy a cojalar Eso seguro Y ahora a ver, pues ¿A dónde lleva? Es que esto me podemos hacer aquí Diez minutos más Para investigar todo esto Más combates, tío Lo dejo aquí ¿Vale? Sí Va a ser lo mejor Lo dejamos aquí Y nada Pues en el siguiente episodio Pues seguiremos 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 con más Pokémon Escarleta Chao Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!